Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta ocasión. Les saluda su amigo y pastor Obed Cruz Gómez. Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando. Estamos al lunes 19 de junio. Gracias, damos a Dios por este día que nos regala para hacer nuestras actividades. Deseamos que Dios lo acompañe en todo momento. Antes de iniciar con nuestro estudio, lo invito por favor a que inclines su rostro y vamos a orar. Oremos. Amén. Conocer la verdad. ¿Qué promesa da Jesús con respecto a conocer la verdad y en dónde encontrarla? El llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores de Babilonia y que ande en la luz de la verdad eterna que se encuentra en su palabra. La clave de todo es la Biblia. Mientras la gente se apegue a la Biblia y siga sus enseñanzas, no será engañada en la crisis final. Especialmente con respecto al sábado. El mensaje del segundo ángel nos llama a aceptar la verdad y no el error. La escritura en lugar de la tradición y las enseñanzas de la palabra de Dios en vez de los errores de la falsa doctrina. El mensaje del tercer ángel que sigue a los dos primeros ángeles presenta una advertencia contra la marca de la bestia en las profecías bíblicas. Una bestia representa un poder político o religioso. La bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 y 14 proviene de Roma como un sistema mundial de adoración. Finalmente, este poder romano extenderá su influencia sobre el mundo entero y dará lugar a un movimiento para unir la iglesia y el estado. El objetivo será lograr la unidad mundial en un momento de agitación económica, catástrofes naturales, agitación social, crisis política internacional y conflicto global. Y finalmente, Estados Unidos tomará la delantera en esta confederación global. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros a entender sus manos a través de un doble abismo, para hacer la mano del espiritismo y para estrechar la mano del poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos, página 645. Este mensaje concluye con un llamado urgente a los fieles seguidores de Cristo a guardar los mandamientos de Dios mediante la fe de Jesús que habita en su corazón, según Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. ¿Cómo entiendes las palabras de Jesús acerca de que la verdad los libertará? ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido te ha liberado la verdad? ¿Qué significa ser libre en este contexto? Muchas gracias por estar con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando y recuerde que el día de mañana lo esperamos a la misma hora. Bendiciones. 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 Bendiciones.